Hoy, en el Evangelio de la Misa, aparece un apóstol que me cae a mí especialmente bien. Ese apóstol es Felipe. Felipe era un hombre que sabía idiomas. En griego, cuando llegan unos griegos a Jesús, que quieren conocer a Jesús, se acercan a Felipe, y Felipe es apribe a griego. Es decir, como decir, es un experto en inglés ahora. Cuando hay un problema de una muchedumbre que hay que darles de comer, él enseguida calcula la cantidad de pan, que sería suficiente o no sería suficiente. Él sabía acercar la gente a Jesús. Una persona que se le da todo. Pero sin embargo, que llega la hora de la verdad, y que le dice a Jesús, bueno, pues hemos terminado el camino. Y dice, Felipe, tanto tiempo con vosotros y todavía no me conoces. Precisamente, yo creo que es lo que nos pasa mucho de nosotros. Hace muchos años, cuando San José María nos le dijo, el mío, os pido a Dios que me entendáis, cuando nos iba contando cosas de la situación en la iglesia, le decían, padre, le entendemos perfectamente. Y luego pasa el tiempo y dice, no nos hemos enterado de nada. A ver si nos pasa un poco la vida cristiana. Vamos, por tanto, a pedir al Señor que sí, sabemos muchas cosas, tenemos muchas ciencias, tenemos mucha sabiduría, pero luego no nos enteramos de nada. Y estas jornadas del coronavirus nos han servido precisamente para darnos cuenta de lo fundamental. Recuerdo a Santa Teresa que decía, solo Dios basta. Y a quien Dios tiene, nada le falta. Pues veamos cómo metemos a Dios en nuestra vida para que, de verdad, en medio de todos los que hacéis habituales de cada jornada, sepamos a encontrar a Dios y hacerlo todo con el amor de Dios y para el bien de las almas. Y veráis cómo nuestra vida cambia radicalmente. Encontramos a Cristo camino, verdad y vida. Y por lo tanto, sentido pleno para nuestra vida y la vida de los demás. Hoy, aquí en Valencia la Mare de Déu, desde San Parás, que nos bendiga y nos proteja bajo su manto. Y un abrazo muy cariñoso a todos vosotros, esperando que de verdad sepamos descubrir el querer de Dios y respondamos con generosidad, porque hemos descubierto lo fundamental, que es de verdad Dios nuestro Señor en nuestra vida. Quien Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Un saludo muy cariñoso.